El Banco Central de Nicaragua publicó el informe del sistema bancario y financiero correspondiente al mes de abril, el cual indica que la intermediación financiera continuó su proceso de estabilización. Para el economista, Carlos Herrera se valora como positivo esta estabilidad. Sí, son definitivamente buenas noticias para el país de que el informe contiene información en la que, como usted mencionó, el sistema financiero está estabilizado. Esto, una vez que se compara con lo que estaba sucediendo durante el inicio de la pandemia, y también un poco el rezago, el efecto rezago que se dio a través de los eventos socioeconómicos de Nicaragua en 2018. Lo que se puede observar en el informe, precisamente, es que los depósitos han estado creciendo, por lo cual eso indica que hay mayor confianza de parte de los depositantes en el sistema nacional. También que los bancos han estado honrando sus obligaciones, han estado pagando a tiempo todos sus pasivos, ¿verdad? Y han mantenido los niveles de adecuación de capital relativamente elevados y muy por encima de lo que se está requiriendo de parte de la superintendencia de bancos y otras instituciones financieras. Eso significa que los bancos tienen la capacidad de continuar captando más ahorros, ¿verdad? Y de continuar también adquiriendo deudas y pagando sus deudas a su vez. Herrera agrega que pese a la pandemia podría haber una mayor afluencia de créditos para hacerle frente a la crisis sanitaria y que la mora se tiene que mantener vigilada porque podría incidir en el manejo a futuro. Por el tema del crédito, sí puede haber una mayor afluencia de requerimiento de capital de parte de las empresas para hacerle frente a esta situación. Habrá que ver si los bancos considerarían que algunos de estos requisitos que ellos tienen pudieran ser cambiados para que la gente pueda optar a crédito, o si no, pues puede haber la disponibilidad de pedir el crédito, pero si no lo otorgan, pues no habría mayor variación. En verdad, se pueden observar dos cosas importantes. Número uno, el crecimiento de los depósitos, el pago a tiempo y en forma de las obligaciones bancarias, los niveles de solvencia de los bancos que están un 10% arriba de lo que se requiere por parte de la superintendencia de banco. No obstante, siempre hay que mencionar que en términos de mora, el informe menciona que ha habido un pequeño crecimiento en la mora. Eso es algo que se tiene que mantener vigilado. No es nada de alarmarse todavía, pero sí es algo que llama la atención para futuros seguimientos de cómo está siendo administrado el sistema financiero nacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.